Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad. Con los brazos abiertos. 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 Con los brazos abiertos 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 ab donde nos apuremos un poco y llegan antes. Bueno, con todas estas cosas, la alegría que reiteramos, tal vez que la audiencia no pueda percatarse de lo que significa para nosotros, no solamente la preparación de la audición, este encuentro, y también, yo diría, la pos-audición, porque nos llegan y vale la pena resaltarlo, muchas palabras de aliento, de apoyo, que son un gran estímulo y un gran compromiso, para todos, entonces, una vez más, muy felices amigos. América en Misión El Evangelio es Alegría Rumbo al V Congreso Americano Misionero, Bolivia 2018 Auspicia este espacio Asociación Civil con los Brazos Abiertos Al Servicio Defensa y Bienestar de los Adultos Mayores y Enfermos Obra ideada por el Padre Vitale Con los Brazos Abiertos ¡Ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí! ¡Atengluido! El Evangelio es Bucato En el poder, honor y gloria, a una voz, cantén un himno al Señor, en gloria a Dios. En el poder, honor y gloria, a una voz, cantén un himno al Señor, en gloria a Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron, Todos te andan buscando. Él le respondió, Vayamos a otra parte a predicar, también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y fue por toda la Galilea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos ausentes de Con los Brazos Abiertos, en este quinto domingo del tiempo ordinario, sería también justo, bueno y necesario leer la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Porque ahí también podemos sacar una gran enseñanza. Hay de mí si no predicar al Evangelio. En el pasaje paulino que se lee hoy también, nos aclara que la razón de que el que predica el Evangelio de Cristo no está en su propia voluntad, sino en la de Dios. No tengo más remedio, dice la lectura, y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. La sinceridad del apóstol Pablo es grandísima. Confiesa que al predicar el mensaje de Cristo le cuesta. Se le hace a menudo duro y difícil. Y es lógico que sea así. Ya que en muchas ocasiones tendrá que enfrentarse con los hombres, echarles en cara sus negligencias, sus miserias, sus maldades, y decir verdades que hieran. Señalar soluciones que son heroicas. Hablar de la cruz cuando el hombre tiene como ley la del mínimo esfuerzo. Sí, la cruz que muchos le temen. Pero hay del apóstol si no evangelizara. Hay del que calle cuando tiene el derecho y la obligación de hablar. El silencio de un enviado de Dios, además de una vil cobardía, es un gran pecado, que puede ser la causa del daño más grande para el prójimo, la pérdida de la fe. La lectura de hoy, entonces, habla una vez más de su condición de hombre libre que llama la libertad, que ama la libertad. Sin embargo, dice que siendo del todo libre se hace siervo de todos para salvarlos a todos. Se hace judío con el judío, gentil con el gentil. Detalladamente explica cómo se hace todo para todos, para salvarlos a todos, para servirlos a todos. Es una consecuencia de su amor a Dios y a los hombres. Con tal de salvarlos, Dios está dispuesto a los más grandes sacrificios. De ahí ese enorme esfuerzo, pero también esa enorme delicadeza en el trato, esa comprensión sin límites, con esta postura de comprensión hacia las personas, contrasta su firme intransigencia a la hora de defender los principios del Evangelio. Así debemos también hacer nosotros, hermanos, ser intransigentes cuando hay que ser intransigentes. Con motivo de esto, llega a decir que si un ángel del cielo bajase y le anunciara un Evangelio distinto, ese ángel sería un hereje digno de anatema. Hay cosas que son intocables para el hombre, por la sencilla razón de que Dios lo ha determinado así. El contenido de la fe es un depósito que Cristo ha confiado a sus apóstoles y que nadie puede en absoluto cambiar nunca. Por eso cuando nuestro cardenal o el papa salen a hablar y a dar la opinión, si se puede decir, o los criterios que no son criterios humanos sino son criterios que en la propia iglesia, que el propio Cristo, el Evangelio, nos manda a decir hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Es lamentable, pero y es así, nosotros debemos anunciar a tiempo y a destiempo, les guste o no les guste. Y siendo entonces al Evangelio de hoy, Jesús fue amigo de sus amigos y vemos ahí Jesús se acerca con sus amigos a la casa de otro amigo o de otros amigos, de Simón y de Andrés, de Pedro y de Andrés. Supo querer a quienes había elegido para que le ayudaran en la gran tarea que le había traído al mundo. Y si sería amigo que hasta a la suegra de Pedro curó porque podría haber curado a la madre de Pedro, a la señora de Pedro, a la hija de Pedro, a la tía de Pedro, pero no, curó a la suegra de Pedro. Así muchas veces lo contemplamos en el Evangelio rodeado de sus discípulos compartiendo con ellos con sencillez, con cordialidad una cena, un almuerzo, la oración. Él participa de sus preocupaciones y los problemas, entra a la casa, conoce y trata a los familiares. Es bonito ver a Jesús, el Mesías, el Maestro, que viene a la casa de Pedro a curar a su suegra, a quitar la fiebre de esa pobre viejita que sufría y seguramente por verse incapaz de ayudar en las quehaceres de la casa, se sentía más desdichada. ¿Se imaginan lo contenta que debería sentirse al verse curada? ¿Cómo disfrutarían de ver los apóstoles, los discípulos, cómo se afanaba por servir a Jesús y a los que lo acompañaban? Es una escena realmente entrañable de la vida familiar, como cuando Jesús iba a la casa de Lázaro, de Marta, de María, esa relación íntima, familiar, de amistad. Lección de buenas relaciones entre quienes con alguna frecuencia a veces hay desavenencias y celos cuando no rencor e incomprensión. El Señor nos enseña a preocuparnos, especialmente hoy, por los ancianos enfermos, por esos que muchas veces no tienen voz, por esos ancianos y adultos mayores que están en condiciones más vulnerables. A esos hoy Jesús nos dice ponele toda la atención. ¿Qué haces tú por ellos? La suegra de Pedro nos anima también con su ejemplo a saber servir. También cuando los años pesan y a veces uno conversando con los adultos mayores dicen yo ya no puedo hacer nada, yo estoy enfermo, estoy enferma, estoy débil. Pero hay una cosa queridos amigos, queridos oyentes, que tú que estás escuchando, tú que estás en una cama postrada, postrado en un sillón de ruedas, tú puedes hacer algo muy grande, orar, ofrecer tus dolores, darle sentido a tu enfermedad y ofrecer eso por aquellos que andan trabajando por los caminos del Señor. Eso es una gran vocación de servicio. Ahí tú estás sirviendo hermana, tú estás ayudándonos a seguir adelante. Por eso los enfermos tienen un lugar muy predilecto en el corazón de Jesús. Continúa el texto evangélico diciendo que la gente se agolpaba para ver a Jesús en la casa de la suegra de Pedro, en la casa de Pedro. Podemos afirmar que también ahora las muchedumbres se sienten atraídas por el Señor en tierras de misión y acuden tras de Él ávidas de su palabra, de su consuelo, necesitadas de la curación de tantas llagas como a veces las eran el corazón humano. El Señor sigue intercediendo por la humanidad doliente, sigue bendiciendo por medio de su máximo representante, el Papa Francisco, así como a través de todos los ministros ordenados, desde los obispos hasta el más humilde cura y diácono que andan por los caminos del Señor. Su palabra sigue descendiendo como lluvia, como esa lluvia mansa sobre la tierra árida, reseca, lo que espera ardientemente que el agua vaya penetrando para ir limpiando también y fecundando para despertarnos a la vida, a la esperanza. Nos dice luego el pasaje que hoy contemplamos que Jesús, aunque asediado por las multitudes, buscaba el silencio para orar a Dios por los hombres. También nosotros, hermanos, a pesar de estar metidos en tantas tareas humanas, hemos de buscar el silencio para escuchar a Dios, para alabarle sin palabras quizás, para hablarle en silencio de corazón a corazón. De lo contrario, los días y las cosas nos van envolviendo y nos van arrastrando hacia lo superficial, hacia el vacío interior. aunque parezca un contrasentido, para llegar al corazón del hombre tenemos que penetrar primero el corazón de Dios, dejarnos envolver por el amor de Dios. Y esto solo se consigue a través de la oración, de la oración personal, de la oración comunitaria, sobre todo de la oración mental, la que nos pone en sintonía con el sentir de Dios, la que nos alcanza su perspectiva luminosa, su sabiduría. Queridos hermanos, que el Señor con una oración profunda y surtida y fuerte, nos haga recapacitar también hacia qué compromisos concretos nos hemos de encaminar, no sólo como iglesia o comunidad o como familia, sino como bautizado. Yo, ¿en qué me puedo comprometer? Entre otras cosas, hacer hoy el bien implica tomar fuerzas para hacerlo también mañana y pasado. No, a veces uno escucha, yo quiero hacer algo y va y pide, quiero visitar a los enfermos, va al hospital, un día, dos días, tres días y después deja. No, el compromiso es hoy, mañana, pasado y a veces las fuerzas flaquean, a veces nos sentimos también a nosotros nos pasa, agobiados por tanto dolor, pero ¿saben qué hermanos? La oración, esa oración frente a Jesús, esa oración frente al Santísimo, personal, Señor, dame fuerzas, dame fuerzas para seguir adelante, siempre adelante, como decía Nazario Ignacia, por eso, queridos, queridos oyentes, hoy, más que nunca, hay una impronta que está dejando Francisco a la humanidad y es precisamente esa cercanía con el mundo, el mundo del dolor, de aquel que sufre, de aquellos que son dolientes, aquellos que viven en las periferias, cuesta y mucho entregarse con total disponibilidad y generosidad y cuesta más curar sin pedir nada a cambio, de corazón a corazón, porque el que abre el corazón, los ojos, los oídos al Señor, seguramente encontrará, encontrará las fuerzas necesarias para extender las manos a aquel más vulnerable, muchas suegras de carne y hueso en forma de pobreza, en forma de enfermedad, de miseria, nos saldrán a nuestro encuentro, sí, muchas suegras y recordemos que es Dios que nos invita y nos envía y en cuyo nombre hablamos y actuamos porque Él para que Él nos ayude con su gracia para su mayor gloria que así sea, amén. Amén. Judío con el judío y gentil con el gentil me hice débil con el débil me hice fuerte con el fuerte me hice todo con todos por servir me hice todo con todos por servir si predico el evangelio no tengo de qué gloriarme cumplo con mi obligación soy obrero que no tiene motivo para ensalzarse todo el mérito es de Dios judío con el judío y gentil con el gentil me hice débil con el débil me hice fuerte con el fuerte me hice todo con todos por servir me hice todo con todos por servir yo no corro a la aventura yo busco como el atleta siempre primero llegar no me ocurra a mí que un día al fin me descalifiquen a pesar de predicar judío con el judío y gentil con el gentil me hice débil con el débil me hice fuerte con el fuerte me hice todo con todos por servir me hice todo con todos por servir ¿qué pasó mamá? estoy en la de una amiga hola Fede ¿volvés muy tarde? no sé mamá no sé si vuelvo hoy no venís a comer con tu amiga les hice las tortillitas congeladas con caritas sonriendo mamá te quiero para vos siempre va a ser tu chiquito dale los mejores beneficios con el círculo joven órdenes gratis servicio odontológico gratis control de salud gratis y mucho más siempre más rápido y más cerca informate llamando al 1870 o en circulojoven.com círculo católico estamos con vos cobertura total de asistencia médica atención nueva cuenta hábitatnet 3621 con los brazos abiertos para ayudarnos a continuar como hace 26 años llevando una palabra de fe esperanza y solidaridad cuenta hábitatnet 3621 con los brazos abiertos buscas al señor amor y él te espera con los brazos abiertos ay que lindo es tener a Dios junto a mí José Aldao Sociedad Anónima para Ornimans desde siempre el nombre del té no oye venga a Maico especialistas en audífonos 18 frente al entrevero consulte a su médico el Instituto de Formación y Capacitación del Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza forma Vendedores Profesionales desde 1952 brindando cursos que facilitan una rápida inserción laboral continua apertura y actualización de cursos consulte por el teléfono 2924 3827 de lunes a viernes de 13 a 18 horas Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza Estudio Contable Contadora Gabriela Perciante Aperturas y Clausuras Declaraciones Juradas IRPF Trámites en DGI VPS Ministerio de Trabajo y Banco de Seguros del Estado 18 de Julio 1263 Escritorio 103 Teléfonos 908-76-37 o 096-333-232 En el Super Pinar Don Tomás Carnes Selectas de Calidad en Avenida Pérez Butler Esquina Naciones Unidas El Pinar Especialistas en Cortes Premium Atención de Exportación Solo Carnes de Novillo Invitable Net Invitable Net 3621 Con los brazos abiertos Buscas a Dios Buscas a Dios en mi amor Y Él te espera Con los brazos abiertos Ay, qué lindo es tener Adiós junto a mí América en misión El Evangelio es alegría Rumbo al Quinto Congreso Americano Misionero Bolivia 2018 Auspicia este espacio Óptica La Mesón Donde un equipo multidisciplinario de nuestro departamento de baja visión estará al servicio de quienes por su trabajo o por su deficiencia visual requieren ayudas ópticas especiales Siendo este equipo quien le orientará a una mejor opción Óptica La Mesón en sus dos casas Cordón 18 de Julio Esquina Tacuarembó Parque Valle Avenida Italia Esquina Morales Y como es habitual en este espacio que auspician los amigos de Óptica La Mesón queremos compartir algunas fechas en primer lugar pedir que nos ayuden a rezar por los enfermos por aquellos enfermos que se han encomendado a nuestras oraciones hagamos ese también esa obra de caridad rezar por aquellos que necesitan y tener presente en esta semana algunos algunas fechas el lunes mañana lunes 5 es el cumpleaños del padre Gustavo Larrique de los Carmelitas que está haciendo una gran obra allá en el Prado con aquellos que tienen adicciones así que para Gustavo un fuerte abrazo y muchas bendiciones también el día el día 7 de febrero está cumpliendo años el padre Juan Carlos Bonilla y el sábado 10 es el cumpleaños del padre Ignacio Cherino y del padre Jorge Pérez Salesiano y ya después tenemos el domingo 11 hoy es 4 hoy es 4 el domingo 11 el domingo 11 diremos los que siguen hasta el domingo 18 así que en estos días recen recen por estos sacerdotes que necesitan también de la oración y compartimos también nuestra oración porque ayer se dio sepultura a la madre del diácono Carlos Casi Carlitos Casi nos ordenamos juntos su mamá vivió su pascua y ayer en en el cerro este fue su sepedio para él para su familia nuestro abrazo solidario y para la mamá nuestra oración para que tenga un descanso en paz como todas las madres que dan su vida y tienen la dicha de ver al hijo ordenado y al servicio es una gracia también así que para la familia de Casi un fuerte abrazo y queremos compartir ya para adelantar para ser bocadito que la asociación civil con los brazos abiertos está preparando ultimando los detalles para el segundo nivel del curso de formación para voluntarios el voluntariado cristiano una manera diferente de servir a los adultos mayores y enfermos va a comenzar a partir de después de semana santa pero también va a haber el primer nivel así que uno será los días martes el segundo nivel que fue el que comenzó el año pasado y el primer nivel serán tal vez los días miércoles el programa del segundo nivel van a ser menos temas pero más en profundidad espiritualidad del voluntariado psicología 2 del anciano psicología 2 del voluntario psicología del paciente en cuidados paliativos higiene van a haber clases prácticas proceso de duelo 2 me está faltando algún otro tema ética ética del voluntario ética médica algo que se necesita actualmente volver a la ética y a la humanización el otro día Miguel me contaba una madre muy dolida que su hijita había tenido un grave problema de salud y que un médico un médico colega tuyo pediatra le dijo bueno si la quiere sacar de aquí sájela dice quien se va a encargar de ese paquete y la mujer dice me dolió el tratar a mi hija de paquete bueno Miguel en ese sentido tú podés meter el dedo en el ventilador porque sabes bien que durante 30 años o 20 años estuvimos con el padre vital en la pastoral de la salud y yo vamos a decir el lema y trabajo era humanización de la salud y si aquel momento fue necesario imprescindible hoy se ha vuelto más necesario y más imprescindible en una sociedad deshumanizada y donde la deshumanización de la salud también está englobada en esta situación que vive el mundo actual ¿no? estamos todos los yo lo diría todos los a cada instante nos llegan actitudes totalmente sentas de humanismo no solamente en la salud sino en todas las relaciones veíamos el otro día en un partido de fútbol eso es lo que pasó con unos energúmenos que que festejaban la muerte de aquel accidente de avión ah de Chapecote exactamente eso es falta también de humanización sobre todo actitudes totalmente fuera de lugar sin sentido en una exacerbación a veces vaya uno no tiene palabras para llamarlo como que viviendo en un jolgorio en una actitud de irresponsabilidad se vive mejor había una canción que decía a lo loco se vive mejor bueno así que ya en estos próximos domingos vamos a ir compartiendo pero vayan reservándose aquellos que quieran iniciar el curso de formación para voluntarios un lugarcito para los días miércoles y aquellos que ya cruzaron el primer nivel recordar que también las inscripciones para el primer nivel son de cupo limitado así que con tiempo vayan comunicándose con nosotros para ir reservando el lugar y en este espacio nada más vamos a una pequeña tanda y venimos don miguel con qué tema bueno el tema de hoy lo podríamos titular la tercera epifanía de jesús vamos a hablar un poco de su manifestación su revelación en las bodas de caná como nos dice el segundo misterio de la luz esperamos un minutito y venimos cuando el poder nada tiene ni a un reparte cuando un hombre pasa sed y agua nos da cuando el débil las hermanos fortalece va Dios mismo en nuestro mismo caminar va Dios mismo en nuestro mismo caminar presentó este espacio óptica la mesón en promoción de su departamento de baja visión donde un equipo multidisciplinario está al servicio de quien por su trabajo o por su deficiencia requiere ayudas ópticas especiales óptica la mesón desde 1928 a su servicio en sus dos casas cordón 18 de julio esquina tacuarembó y parque valle avenida italia esquina morales en las ciudades es frecuente el abandono de ancianos y enfermos podemos ignorarlo nuestras ciudades deberían caracterizarse sobre todo por la solidaridad que no consiste únicamente en dar al necesitado sino en ser responsables los unos de los otros y generar una cultura del encuentro me acompañas en mi petición para que los ancianos marginados y las personas solitarias encuentren incluso en las grandes ciudades oportunidades de encuentro y solidaridad y solidaridad gran complejo sanatorial y en la unión belveder colón paso de la arena paso carrasco y malvín contamos con una red de centros de atención las 24 horas los 365 días del año todo esto con la atención personalizada que vos y tu familia se merecen informate acerca de nuestros importantes beneficios llamando al 1870 o en nuestra red de centros de atención de todo el país Círculo Católico estamos con vos cobertura total de asistencia médica atención nueva cuenta Habitat Net 3621 con los brazos abiertos para ayudarnos a continuar como hace 26 años llevando una palabra de fe esperanza y solidaridad cuenta Habitat Net 3621 con los brazos abiertos buscas al señor amor y él te espera con los brazos abiertos ay que lindo es tener a Dios junto a mí no oye venga a Maico especialistas en audífonos 18 frente al entrevero consulte a su médico en el super pinar don Tomás carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler esquina Naciones Unidas el pinar nos especializamos en carnes de cerdo y pollo frescas y de primera calidad la excelencia no es una opción es lo que nos distingue don Tomás carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler esquina Naciones Unidas el pinar José Aldao Sociedad Anónima para Ornimans desde siempre el nombre del té atención nueva cuenta Habitat Net 3621 con los brazos abiertos para ayudarnos a continuar como hace 26 años llevando una palabra de fe esperanza y solidaridad cuenta Habitat Net 3621 con los brazos abiertos buscas al Señor amor y Él te espera con los brazos abiertos ay que lindo es tener a Dios junto a mí américa en misión el evangelio es alegría rumbo al quinto congreso americano misionero Bolivia 2018 este espacio es presentado por en círculo católico estamos con vos por eso pensamos en el círculo joven que te brinda hasta los 29 años el servicio odontológico gratis cambiate al círculo ya va ahora el 0800 1870 círculo católico estamos con vos cobertura total de asistencia médica bueno Miguel muy bien bueno aquí vamos a entrar en nuestro tema de hoy pero quizás una brevísima acotación en consonancia con el comentario que hiciste sobre el evangelio en 1993 cuando fuimos a Roma por la pastoral de la salud presidida del consejo pontificio para la pastoral salud por el cardenal Fiorenzo Angelini el cardenal hizo allí una anécdota que me parece que es muy valiosa nosotros los cristianos tenemos muchas veces un temor no sé si es temor o una delicadeza no sé cómo llamarlo de no proclamar abiertamente nuestra fe y el cardenal Angelini contó los que hacen el servicio militar obligatorio como el concrito que una noche estaban todos acostados y de repente a uno se le cayó el rosario y en el ruido que se levantó a buscarlo saltaron mucho yo también rezó el rosario ninguno había confesado que lo rezaba siempre había una cantidad de gente que rezaba el rosario no tenemos por qué tener digamos miedo y tenemos un cierto temor porque esto con el respeto con el cariño con la actitud de servicio tomemos el ejemplo de Cristo en su segunda epifanía es decir cuando en su bautismo en el río Jordán Jesús el sin pecado fue hacerse bautizar por Juan el bautista para cumplir con la ley para demostrar también la sencillez su humildad de corazón nuestra fe es humilde pero es firme no se se propone pero no se impone pero eso no nos puede limitar y máximo es ahora que se quiere evitar que la iglesia hable y que hable sobre los pastores y cuando se dice un pensamiento un valor que es un valor humano y es universal enseguida se lo quiere borrar o descalificar diciendo eso pertenece a la fe bueno es este el tema que pensaba hoy me quería referir a lo que podíamos llamar la tercera epifanía de Jesús que son las bodas de Caná como decíamos recién en el segundo misterio de la luz rezamos la revelación de Jesús en las bodas de Caná del bautismo Jesús hasta la boda de Caná que es su primer milagro público pasa Jesús digamos así en un silencio su vida transcurre como cualquier persona normal es el hijo el carpintero aprende el oficio de su padre tal vez lo que rompe digamos así ese silencio es cuando Jesús es perdido y hallado en el templo después que le dice María a su madre ¿por qué no has hecho por qué no has hecho esto? tu padre y yo hace tres días te buscábamos y él le responde no sabía que yo tengo que dedicarme a las cosas de mi padre y hay allí una actitud de María que tenemos que cultivarla todo María guardaba todo esto en su corazón la fe se alimenta todos los días se alimenta con la lectura de la palabra se alimenta con la predicación San Pablo lo dice claramente hay de mí si no evangelizara pero tenemos que ir creciendo creciendo permanentemente en ella tengo fe pero aumenta mi fe la fe tiene que aumentar día a día si no la aumentamos en cada día se va a ir disminuyendo y en las bodas de Caná es una fiesta y acá me parece que vale una consideración acerca del sentido de la fiesta la fiesta es un acontecimiento extraordinario para celebrar un hecho extraordinario la iglesia tiene siempre una actitud de alegría en todas las circunstancias de la vida porque todo está orientado hacia Dios a través de su hijo Jesús fijémonos que en una fecha en una fiesta nos reunimos las personas los amigos para conversar para intercambiar ese rato de alegría pero también en la fiesta se toma y se come es decir es necesario y todo lo hemos experimentado y yo diría que no es ajeno nada que hemos dicho yo no voy a la fiesta por comer pero cuando no soy bien atendido la reunión no estuvo bien servida ese es el sentido cristiano de compartir el alimento y una bebida en la fiesta ojo y acá hay que hacer una aclaración muy profunda no confundir la fiesta con una orgía que actualmente se transforma más comúnmente en eso ese tiempo libre lo dilapidamos en cosas totalmente intrascendentes entonces ante la fiesta Jesús concurre tenemos hechas más de 80 reflexiones colectivas por este pasaje de las bodas de Caná con Diosma que trabajamos tantos años en los encuentros conyugales junto al padre Federico Zonaida al padre Paco Sain el jesuita que trajo la escuela de padres para acá con el padre Aníbal Chalar y varias cosas se resaltaban siempre en primer lugar Jesús concurre a una fiesta el casamiento es un acontecimiento importantísimo todos sabemos que en aquella época de Jesús el casamiento duraba casi una semana y se comía se bailaba se tomaba y había allí el elemento central de esa fiesta que es el vino y María estaba allí también estaba Jesús con sus discípulos y María con esa perpicacia con esa intuición con esa actitud profundamente femenina con que Dios ha dotado al exquisito ese espíritu de la mujer capta la falta de vino y le dice a Jesús no tienen vino ese diálogo entre Jesús y María es de una profunda humanidad Jesús le responde con una actitud aparentemente indiferencia que tengo yo mujer contigo aún no ha llegado mi hora la hora de Jesús como todos sabemos es la hora más gloriosa cuando pasa de este mundo al Padre y sin embargo María dice hagan lo que los diga esto es una escena profundamente humana que se da en la vida cotidiana de los matrimonios la mujer por su especial intuición capta mucho antes que el marido los problemas y ni que hablar las situaciones por las cuales están pasando los hijos pero enseguida le pasa también al esposo la responsabilidad a compartir y a solucionar eso entonces hagan lo que les diga y ahí en esa conversación es muy humana siempre nos llamó la atención y cuando Jesús se dispone a hacer el milagro los sirvientes llenan las tinajas de agua las tinajas que los judíos tenían para su purificación y Jesús transforma el agua en vino y un detalle que vale la pena ser recalcado en todas estas meditaciones de las bodas colectivas de las bodas de Caná absolutamente a nadie tomó en cuenta ese detalle llenaron las tinajas hasta el borde es decir Jesús va a planificar nuestro esfuerzo en la medida de que nosotros lo hagamos si lo hacemos por la mitad será por la mitad llenar las tinajas hasta el borde significa poner todo de parte nuestra para hacer todo para que es necesario para que aquello se cumpla y no caer muchas veces en lo que llamamos el pecado de presunción pedir que Jesús o Dios nos haga las cosas sin que nosotros hagamos nuestra parte y Jesús realiza el milagro y hay aquí dos o tres elementos a resaltar en primer lugar el maestro de sala le dice al novio todos sirven el mejor vino al principio y cuando ya están tomados les trae el vino de menor calidad porque no se dan cuenta tú has hecho al revés ha guardado el mejor vino para el final un poco esto se relaciona también con lo que comentaba Miguel en el evangelio de hoy cuántas veces la enfermedad que golpea nos hace sentir que estamos desamparados de Dios y sin embargo nunca sabemos a qué destino nos lleva ese sufrimiento hace poco estuvo el padre Aquilano hablando sobre el sentido del sufrimiento y entonces ya finalizando este breve comentario de la boda digamos que son los sirvientes los que conocen de dónde he sacado el vino el primer milagro de Jesús lo hace en una boda ahí no está resaltando el valor infinito que tiene la familia la familia es la base de toda la estructura del ser humano guardiana de la vida formadora de personas educadora en la fe y promotora el desarrollo sin familia no hay sociedad la economía de la sociedad se se pierde y se deja de tener significado cuando se pierde a la familia todo esto hay que recuperarlo en un momento en que la familia parecería que está pasada de moda está de moda y ya no no corre como suele decirse en el lenguaje corriente las bodas de Caná tienen entonces en primer lugar la primera manifestación pública de Jesús por eso le hemos llamado la tercera epifanía la primera es a los sabios magos que van a adorarlo allá en la gruta de Belén su segunda manifestación es cuando sale del bautismo y se rasga el cielo y a través de una nube dice la voz del padre este es mi hijo muy amado en quien tengo puesta todas mis complacencias escucharlo y acá el milagro de transformar el agua en vino lo hace a los sirvientes entonces el evangelista San Juan lo dice nadie sabía el maestro Sala no sabía de donde había aparecido ese vino bueno al final los sirvientes si que lo sabía que actitud de humildad de sencillez de piedad y de sobre todo romper con el esquema de nuestro orgullo y egoísmo cuando queremos hacernos autosuficientes cuando queremos este ponernos en una condición no quiere decir que nos examine pero una condición de analizarlo todo a la luz de nuestros conocimientos a la luz de un intelectualismo privándole a nuestra posición lo esencial que es el corazón como dice Bará Pascal el corazón tiene razones que la razón no entiende esto amable oyente queríamos decirlo porque se interpreta mal a la iglesia como que fuera sembradora de desgracia o sembradora de pesimismo no todo lo contrario todo esto es lo que le da razón a nuestra fe la fe fundamenta nuestra esperanza y la esperanza es la razón de nuestra vida vale la pena repetir un concepto que aclara todo esto siempre se dice que mientras hay vida hay esperanza la realidad es mientras hay esperanza hay vida por eso la oración por eso la unión constante con Jesús y hay que hablar y ya fue y analizo con esto porque el tiempo se nos va porque insistimos tanto y el Papa Francisco también lo insiste porque ir a misa los domingos yo diría que preguntemos no porque vamos a misa los domingos y buscar la respuesta y si nosotros no la tenemos buscar a alguien que nos explique la razón del valor de la misa dominical con este sentido del valor de la fiesta de la fiesta cristiana de no desaprovechar esos instantes de alegría que nos sirven también para templar nuestro ánimo cuando vienen las alternativas nada favorable tenemos que vivir nuestra fe con alegría por eso se dice que el cristiano que no es alegre o el creyente que no es alegre es un triste creyente Miguel dejamos por acá esta consideración y ya el domingo que viene vamos a entrar también un poco en consonancia con todo esto y con el sufrimiento y el dolor y el enfermo al considerar el 11 de octubre el día de la virgen de luz y el día de la jornada mundial del enfermo posiblemente y si posiblemente vamos a traer para comentar el mensaje del papa francisco con el motivo de esta jornada agradeciendo como siempre la atención de la audiencia agradeciendo la puerta la apertura de las puertas de su casa de su corazón agradeciendo a Gabriel su colaboración de los controles técnicos y la alegría Miguel de compartir como siempre ya casi 27 años contigo no son tantos años porque empezamos porque yo tengo apenas tengo 27 una escupión sería el 27 la audición esta que domingo a domingo lo hacemos con mucho cariño y que domingo a domingo recibimos la alegría de poder hacer con la modestísima capacidad y la modestísima fuerza que tenemos lo que San Pablo nos pedía hoy hay de mí si no he venganizado agradecer a todos aquellos que han enviado mensajes desde temprano las hermanas González escribirla recién acabamos de recibir de Monseñor Miguel Barriola que llegó ya a La Plata Argentina anoche se embarcó y agradecer todo lo que pasó acá en Montevideo durante estos meses y bueno un saludo me dice ya en mi celda platense ese es el título porque cuando escribe realmente es un placer leer lo que él escribe a todos gracias y vamos ahora al cierre y la bendición espacio fue presentado por en Círculo Católico estamos con vos por eso pensamos en el Círculo Joven que te brinda hasta los 29 años el servicio odontológico gratis cambiate al Círculo llama ahora al 0800 1870 Círculo Católico estamos con vos cobertura total de asistencia médica y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y muy especialmente en nuestros queridos enfermos en aquellos que están solos o se sienten abandonados en los que lloran la partida de un ser querido en los que tienen pensamientos suicidas en aquellos que están privados de la libertad a todos paz consuelo ánimo hasta el próximo domingo Dios mediante recomenzar desde Maús camino para encontrar a Dios en rostro humano discípulos que se hacen misioneros como callar lo que hemos escuchado para ti es la misión continental que en Cristo nuestro pueblo tenga vida la Virgen que guió a los 33 bendice nuestro andar y nos inspira cuando nace un nuevo día hay que dar gracias a la vida hay luego que seguir viviendo con esperanza con solidaridad con los brazos abiertos abiertos Gracias por ver el video.